Ley de la atracción día 33 Crea un grupo Construye un grupo de trabajo para meditar y repasar los deseos de cada uno, haciendo equipo. Crea una cultura con tus seres queridos, tus amigos o con gente nueva. La energía colectiva siempre beneficia y multiplica los resultados. Somos uno y todo suma. Crea un grupo de trabajo para meditar y repasar los deseos de cada uno.